Hola que tal, vamos a hacer el challenge del agua, que para los que no lo sepais Ese vas a duchar Hay que ducharse y grabarlo, ya está, y poner píxeles para que no se te vea nada El challenge del agua, el not fun, not funny, no, try not to laugh Try not to laugh, sí, significa que no te puedes reír Entonces nos tenemos que hacer risa, sin tocar, no vale tocar Y tenemos que, uy mierda Vamos a, a echanos agua Que lo empiezo yo ¿Bebiendo tú? Sí, no vais a ver ahora como es Venga, vamos a ver Hay que contar 30 segundos Cuenta yo, yo lo cuento Espérate, no vale No piensa en nada Es verdad, no hay que prepararse en nada Sí, no hay que prepararse en nada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ya te has ganado, puta! ¡Ya te ha ganado, puta! ¡Ya te has ganado, no! ¡Esta es tu rata! ¡Venga, eh! ¡Te tiro la copa! ¡Venga, baby! Es que además esto eran bromas que... Tenemos que hacer bromas que ellos entiendan porque esto es demasiado interno, ¿verdad? ¡El corazón! ¡Ja, ja, ja! Te lo tienes que meter la boca No echarla al suelo Os voy a decir el combo para hacer reír a Melo, ¿vale? ¡Puta! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eso tampoco vale! ¿Por qué? Bebe agua, deba a cagar. Eso te vas a enojo otro día. No hay ningún sentido de nada. ¡Melo un sol hidrobomba! ¡Melo un sol! ¡Melo un sol! ¡Mierda! ¿Ya? ¡Ah! Otra, otra. No, no, no se vale pensar. Bueno, vale. ¿Que no se vale pensar? Vale. Mira, soy Elena. Es que Aina, la que nos han traído es muy... ¡Puta! 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 Venga. Esta es la última. O sea, una tú y una yo. ¡Puta! 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 ¿Cómo separa la mierda esta, Melo? ¿Cómo separa la mierda! ¡Cómo separa!